Igual que un niño abandonado, la calle lo he dejado, yo te he visto desesperado Necesito un amigo, necesito que alguien quiera hablar contigo Cuando empieza amanecer, la verdad es tan cruel, tú no sabes, eres testigo Ahora soy un mendigo, que camina por las calles que he vivido No me siento bien, hoy perdí la fe, la suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar Igual que un niño abandonado, la calle lo he dejado, yo te he visto desesperado Necesito un amigo, necesito que alguien quiera hablar contigo Cuando empieza amanecer, la verdad es tan cruel, tú no sabes, eres testigo Ahora soy un mendigo, que camina por las calles que he vivido No me siento bien, hoy perdí la fe, la suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar No me siento bien, hoy perdí la fe, la suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar No me siento bien, hoy perdí la fe, la suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar No me siento bien, hoy perdí la fe, la suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar No me siento bien, hoy perdí la fe, la suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar No me siento bien, hoy perdí la fe, la suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar No me siento bien, hoy perdí la fe, la suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar Siempre me espera un caño sin contar Siempre me espera un caño sin contar